Muy buenas noches Región del Maule, buenas noches Chile y el mundo. Bienvenidos a la décima versión de la Fiesta de la Independencia de Talca. Más de 150.000 personas llegaron hasta la explanada del Río Claro para ver y escuchar a sus artistas. Pero las más eufóricas eran las fans del quinteto juvenil Saint-Ceo, que hizo bailar y cantar a grandes y chicos. La agrupación urbana fue la encargada de abrir la fiesta más esperada del verano. Richard, Eric, Zabdiel, Joel y Christopher se lucieron con sus bailes en el escenario y así causan la euforia en su fanaticada. Son demasiado perfectos. ¿Qué es lo más bueno de ciencio? Ellos son perfectos. Es como pedirle a una mamá que elija un hijo. ¿Qué más le gusta a usted? Christopher. Christopher. Yo lo amo. Nos sentimos muy bendecidos de poder estar aquí en Chile otra vez. Como decimos siempre, Chile es un público que siempre nos recibe con los brazos abiertos. Así que muchísimas gracias por todo ese cariño y esperamos volver muchísimas veces más. ¿Qué es lo que conocían de Chile? De Chile, todo. Pues la verdad, muchas cosas. La comida es muy rica. Se parece mucho a Ecuador porque está rodeado de montaña. Así que me encanta mucho venir aquí. Muchísimas gracias, papá. Y que las mujeres son muy bellas. Un saludo a todas las fans chilenas, por favor, y desde el centro. Las queremos. Muchísimos, muchísimas besos. Al transcurrir la noche, siguió el turno para los seguidores del humorista Flight de Chileno, que comenzó muy lento hasta que pudo conquistar al público. Totalmente feliz, feliz. Agradecido. Una adrenalina tremenda. Nunca había estado con tanta gente. El público se portó un siete. De verdad, le doy gracias a todos. A José Eduard, a Nicolau Paso, al Fido, todos los que me apoyaron a organizar mi rutina y el contenido. Así que filete, bueno. Agradecido a todos. Cuéntame un poquito cómo fue la entrada. Con muchos nervios. Te relajaste como la mitad. ¿Cómo fue eso? Sí, no. Totalmente nervioso. Claro, pero quería ver la reacción. La gente igual lo quería pasar bien. Así que no, feliz. Ahí que yo entré y quise hacer la rutina. Claro, hubo un cambio que hice, pero la gente respondió acá. No, no. Agradecido totalmente de tal que el festival, y lejos, es lo más importante que he conseguido en la carrera. Así que este premio va a estar en una parte muy importante de mi casa. La primera noche de la fiesta de la independencia fue muy comentada por todas las redes sociales, generando hackstack para todos sus artistas y también para sus animadores que se lucieron en el escenario. Feliz, contenta. Ha sido un festival precioso y lo hemos disfrutado, la verdad. Mañana los espero. La noche terminó con todo el sabor de Villa Cariño, quien coreó y bailó. La agrupación aprovechó el escenario para entregar potentes mensajes. Villa Cariño es amor, es mi religión, lo amo. Es una parrilla absolutamente diferente. ¿Cómo trabajó? Vimos fusión, vimos mucho ritmo. Se trabajó, bueno, haciendo ejercicio, cantando. Algo que llamó antes. Claro. También diciendo, tal vez esta canción la hemos tocado mucho. Pero no, se trabajó la parrilla. Se quiso hacer algo especial para Talca, considerando que los artistas nacionales nos dan solamente 35 minutos. ¿Cierto? Entonces... ¿Se agradece igual? Se agradece, por supuesto. Es que, ¿cómo no lo voy a agradecer? Si esto que pasó hoy día fue mágico. Impresionante. Hoy es el turno de los argentinos a Mar Azul y sus casi 30 años de carrera abrirá la segunda jornada. En la que también se presentará su compatriota, el mago y humorista, Radagatz. Y el chileno cantante de la música tropical, Jordan.